Soy un domador de estancias, una leyenda en los lomos, de tropillas de vaguales que temblaron a tortobo, y a rebeldía salvaje mi espíritu desremoso, de tanto estudiar los crudos, soy casi un maestro criollo, sé leer sus intenciones en la oreja o en el ojo. Soy ágil como los gatos y forzugo como toros, tengo las manos pesadas como si fueran de plomo, sin embargo son de seda o se transforman de pronto, cuando aún recién enfrenado, de fiesta el pecho lo monto, sobre una doma apurada, resuelta en un plazo corto, que requiere las estancias, voy de mi ciencia a lo hondo, por no entregarles uno más que una bandada del oro, me gusta ver a los peones en pico, por eso domo. Mis ventas por los senderos se emponcharon con el polvo que alzan las tropas sedientas, y anduvieron como abrojos en las crineras del viento por pagos, que ni conozco que cosa linda es su amar, como mi oficio no hay otro, que importa que muera pobre si tengo una historia de oro. De tanto verme en la sombra, ya mi silueta conozco, y me comparo yo mismo, que puma con un cachorro, por como le abaco el cuerpo a las gambetas del potro, fácilmente acompañando las cambiadas de su lomo. Las lenguas siguen pariendo, y en las panadas de criollos, por ser los que más agarro, suele el viento ver mis ojos posar sobre los pelajes de los potrillos lustrosos, como dueño que se alegra al notar sus desarrollos. Ocasiones le hablo al cielo, si azul de bueno lo noto, que quiero morir de viejo sobre el robo de los potrillos. Bueno amigos y amigos de B&M, Pensionado y Centro de Doma Aquino, aquí les dejamos los progresos que lleva Lucy, esta redomona que con dos meses de doma va excelente, con su doma y una base de entrenamiento funcional. Agradecemos, compartan, nos regalen un me gusta y nos sigan la página.